Música Mario Ille en un domingo diferente compartiendo con la familia, el deporte, patín carrera Bueno, realmente me encanta ver a los chicos felices de distintos distritos que han llegado Esta pista de patinaje realmente es hermosa Y la vamos a mejorar mucho más porque empezamos ahora a trabajar sobre ella Había otras prioridades, más que eran realmente los hospitales y las calles Realmente no pudimos todavía, pero a partir de ahora empezamos a darle mucho trabajo a esta pista Como para que sea una de las mejores de la provincia de Buenos Aires Y estaba trabajando hoy durante la mañana, estoy haciendo el hospital oncológico Vengo a tomarse la medida porque la semana próxima empieza la construcción del hospital regional oncológico Que lo vamos a hacer de José de Paz con fondos municipales Estamos haciendo 6 hospitales con fondos municipales Así que con mucho esfuerzo y mucho trabajo, por eso, laburamos hasta los domingos Así que estamos bárbaros, estamos muy contentos Y ahora por ejemplo hay que decirles que hay que esperar un mes, mes y medio Y empezamos a inaugurar de a uno por semana Así que vamos a estar inaugurando en el mes 4 hospitales Y después el quinto, uno por semana Así que vamos a tener los hospitales como para que la gente Con toda la aparatología y tecnología para que la gente esté con una salud Y que esté cuidada Y que levante bien la moral Que tenga mucha esperanza Porque José de Paz va a cambiar para bien Y va a ir mejorando cada día más Ya vamos a tener nuestra salud Que tanto necesitamos Que la gente no dejan bule por todos lados Para llevar a una persona enferma Y pidiendo limón en otro distrito Yo no comparto eso En otro momento no tuvimos la oportunidad de hacerlo Porque había otra prioridad Y no tenemos fondos tampoco Ni municipios para hacer grandes obras Pero bueno, esta es una necesidad Así que la estamos haciendo como podemos Mario, la última El deporte es salud Y también se pudo compartir antes de ayer en el Sermún Los abuelos de la tercera edad también que estaban haciendo un campeonato de volei Es importante eso también Y uno de los puntapiés de su gestión también es el deporte Sí, el deporte es salud Yo pienso que acá todos tienen prioridad De los chicos, los abuelos Y la gente por lo menos en este mundo Que se está viendo tanta droga y tanta delincuencia Los chicos mejor tenerlos acá con el deporte Yo pienso que ahí está la clave De no descuidarlo y no dejarlo a la deriva en la calle Es muy visto, no es muy visto, ¿saben por qué? Porque no hay pistas Si hubiese visto muchas más pistas, mucha más gente podría hacer Y bueno, en los barrios más humildes de José Pan Yo tenía que pedir una pista de skate Que también la voy a hacer Así que bueno, vamos a ver si antes de fin de año la tenemos Así que gracias Así que gracias Gracias por ver el video.